Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Los Clásicos de esta semana. Cada viernes les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórica y que a su vez son de interés y relevancia actual. En este episodio de Los Clásicos, patrocinado por Café Selecto, les presentamos la historia de la misa campesina, una obra cultural y religiosa nicaragüense, emblemática de la teología de la liberación creada por el cantautor Carlos Mejía Godoy. En este mes de junio de 2020, la misa campesina está cumpliendo 45 años, en los que ha tenido un enorme impacto no solo en Nicaragua, sino también en América Latina y España. Este reportaje fue realizado por Pedro Ramírez en junio de 2001. Ramírez habló con Carlos Mejía Godoy y los colaboradores de la creación de la misa campesina. Veamos este trabajo periodístico producido hace 19 años sobre esta obra que nació en Nicaragua y ha sido aclamada alrededor del mundo. En una isla del archipiélago de Solentiname, en el lago Cozibolca, se estrenó en 1975 la misa campesina nicaragüense. Fue la primera colección musical de alabanzas a Dios, formuladas desde una perspectiva popular con fuerte contenido social. El año que viene cumplirá 25 años de haber sido grabada en un disco. Fue algo emocionante compartir con los muchachos de la comunidad de Solentiname, con los campesinos, con los pescadores. Estaban vivos todos los muchachos que más tarde ofrendaron su vida por Nicaragua. Y con ellos, ese fue el coro. Carlos Mejía Godoy es el compositor de la misa campesina. Sin embargo, en su proceso de creación participaron un sinnúmero de personas, desde campesinos de Solentiname hasta empresarios de los estratos más altos de la sociedad, pasando por el poeta y sacerdote Ernesto Cardenal. Carlos Mántica fue una de las personas que colaboraron en el proceso creativo de la misa a principios de los años 70. No creo que Carlos haya tenido una intención directamente litúrgica, pero sí de hacer una misa, qué sé yo, del pueblo, por llamarle de alguna manera. Él me decía que realmente lo que hubo fue el clima, como usted decía. Nos reuníamos religiosamente todos los jueves en la noche, esencialmente a dos cosas, a compartir, o poemas tal vez que uno había escrito, canciones que había compuesto, o folclor que habíamos recogido. Doña Olivia Silva vivía en Solentiname cuando fue estrenada la misa campesina. Fue emocionante, llegó muchísima gente. Ese día llegó gente ya del otro lado de Costa Rica, los que viven en la frontera. Muchísima gente. Entonces se hizo un... Y recuerdo lo más triste que recordamos, que nosotros, pues, no triste, uno es valiente cuando realmente ama. El amor, dice, sin frontera, sin miedo. Que nos pasaba una avionetita en la misa y la iglesia estaba bastante mala. El peligro era que esa iglesia se cayera. Pasaba una avioneta de la guardia somosa, nos pasaba para una vez atemorizando, pero no sentimos temor, no sentimos miedo, porque estábamos tan contentos con la misa campesina y aprendiendo ese Jesús nuevo. Y cantamos la misa con los palacahuina por vez primera en la iglesita de Solentiname, recién terminada de hacer, o tal vez aún sin terminar algunos cantos, creo que el misquito todavía no lo teníamos, no nos lo habían mandado desde la costa atlántica, pero fue una experiencia realmente inolvidable. Pero también se intentó hacer una presentación en Managua. Centenares de personas se juntaron en esa plaza de los cabros de López. Aún no se llamaba Ciudad Sandino. Irene López preparó la coreografía del ofertorio. Fernando Cardenal llegó para celebrar la misa. Centenares de representantes de las comunidades eclesiales de base de otros barrios, pero fue imposible. La guardia llegó y a punta de Garan impidió que se celebrara esa misa. La misa campesina fue celebrada alrededor del mundo, inclusive por altos miembros de la jerarquía católica. Alberto Iniesta, quien en ese entonces era el obispo auxiliar de Madrid, escribió para la portada del disco. Es para mí una estremecedora expresión del Cristo americano, del Cristo verdaderamente encarnado en aquellas tierras, en aquellos hombres. Mis hermanos de Solentiname y de toda Nicaragua, gracias por vuestro evangelio, gracias por vuestra evangelización. Hasta el momento conozco cinco traducciones, además de la versión en español chapioya y la versión pop sinfónica de España. Hay cinco o seis idiomas más en los que ha sido vertido el texto de la misa campesina. Yo he tenido la suerte de cantarla en Noruega, en Alemania, en Estados Unidos, en los lugares más apartados del mundo. Pero lo más interesante de esta misa, y esto lo quiero decir con verdadero orgullo, pero orgullo colectivo, porque la misa es producto de toda una nación, de todo un pueblo, es que esta misa se ha convertido en una misa ecuménica. Vale decir, destacar que cuando la misa campesina era prohibida aquí en Nicaragua, recibía el premio más importante de la Comisión Episcopal de los Medios de Comunicación Católicos de España. Un prelado español aparece en esta foto que estamos viendo en el momento que me entrega ese premio que llevaba el nombre de Premio Bravo en memoria de un sacerdote que había muerto en África. Nicaragua estaba a punto de explotar en una lucha insurreccional contra la dictadura somocista. La teología de la liberación estaba en sus albores y los acuerdos del Congreso de Medellín, a la sombra del Concilio Vaticano II, llamaban a la Iglesia a un compromiso cercano y estrecho con las luchas sociales de los pueblos, en especial de los latinoamericanos. En este ambiente de efervescencia, la misa campesina cobró inmensa popularidad. Aunque las cabezas de la Iglesia Nicaragüense no avalaron abiertamente la obra, tampoco la atacaron. Está también Ernesto Cardenal, ministro de Cultura de Nicaragua, saludando a su santidad Juan Pablo II. La situación cambió en los años 80. Con el conflicto desatado entre el gobierno sandinista y la jerarquía esclesiástica. Después de la accidentada visita del Papa Juan Pablo II en 1983, la misa campesina fue prácticamente desterrada por la Iglesia tradicional. El prefecto de la Congregación para el Culto Divino escribe al respecto el 6 de marzo de 1989 en una misiva proveniente de Roma, dirigida al Cardenal Marcelo González Martín. El prefecto relata que ha recibido transcripción y comentarios de las llamadas Misa Popular Nicaragüense, Misa Campesina Nicaragüense y Misa Popular Salvadoreña. Su reacción es clara. Me permito solicitar que tenga buen advertir que se trata de composiciones que no han sido aprobadas por la Santa Sede y en consecuencia no pueden ser utilizadas en actos litúrgicos. Hay una norma de la liturgia de la Iglesia Universal que dice que todos los cantos que se hacen en una acción litúrgica deben ir de acuerdo con la Palabra de Dios, deben ser normalmente Palabra de Dios. Normalmente hacemos cantos que están en la Palabra de Dios, que se le ponen música. La Misa Campesina se presentó a la Santa Sede y la Santa Sede ha dicho que esa letra no va de acuerdo con la Sagrada Escritura, con los Evangelios, que expresa mucho el sabor nicaragüense, la música y todo, y que es muy folclórica y a mí personalmente me gusta mucho, le escucho. Y a mí el problema está cuando se va a cantar en acción litúrgica, no está aprobada. Existe una prohibición. Dice un adagio, de Roma viene lo que a Roma va. Entonces, a Roma fue la solicitud de prohibición de esta Misa Campesina nicaragüense y aún también de la Misa Campesina salvadoreña. Esto fue en la década de los 80, que fue una década bastante conflictiva entre Iglesia y Estado. Entonces vino la prohibición de la Misa de parte de la jerarquía de la Iglesia católica. Sin embargo, esta Misa se continúa cantando en muchas celebraciones campesinas o en los barrios, en muchos sectores de Iglesia. Y yo pienso a nivel personal que esta Misa es precisamente campesina. No viene de la legitimidad jerárquica, sino que es la expresión de fe de un pueblo que quiere manifestar su agradecimiento, su petición, su clamor a Dios desde su propia identidad cultural, desde sus raíces. Hoy en día, la Misa Campesina se recuerda muy poco entre la población. Se ha convertido en símbolo de una época que despierta apasionadas diferencias. Sus detractores y defensores se debaten entre lo que representó en el pasado y su valor como expresión de arte popular. El error ha sido desde que nació. Nosotros tenemos la mejor disposición y nos gustaría, porque tiene mucha riqueza. Quisiéramos que se le compusieran algunas, digamos, alguna letra para que se ajustara más a lo que dicen los evangelios. Y lo otro también. Lo otro también nos gustaría que no se... Pero es difícil cuando ya han encasillado, o cuando las mismas personas se han encasillado, ya el pueblo los identifica y alguien dice eso... Nos hubiera gustado que hubiera eso fuera de un contexto político, que no se hubiera politizado tanto o identificado tanto con una ideología. Se le asocia a un partido político, ¿sí? Bueno, la asocian los que tienen intereses en otros partidos políticos, en otra línea. Desde el punto de vista evangélico, aunque no es evangélico, no hay nada que ofenda. Está centrado en Jesucristo. Jesucristo para cristianos es punto de unión. Hay asuntos en la doctrina católica que sirven de división, pero esos asuntos no son parte de la misa campesina. Además, la misa campesina convoca al pueblo de Dios, lo cual sirve para evangélicos y católicos. Entonces, ha servido, se ha cantado en iglesias evangélicas aquí en Nicaragua y fuera de Nicaragua se ha usado hasta en himnarios oficiales de la iglesia metodista. ¿La cantan todos? ¿Ustedes la cantarían aquí? Todo el mundo la cantamos. Sí, aquí la cantamos, aquí en la capilla nuestra la cantamos. Yo voy a muchas iglesias y trato de ponerme de acuerdo con los sacerdotes. No discuto con ellos, los entiendo, además que ellos no tienen culpa, porque, como digo, esta prohibición viene de la Santa Sede, viene de Roma. Entonces, lo que hago yo es dialogar. Padre, ¿me permite cantar el ofertorio, la comunión y el credo? Sí, hombre, cantala. Y como producto de eso, ya tuve la suerte, se puede decir, de poder cantar esta misa en un lugar donde, imposible, años atrás, una década atrás, en las sierritas de Santo Domingo, en los funerales del recordado amigo Lorenzo Cardenal Vargas, entonamos la misa campesina y fue oficiada por un sacerdote de la diócesis sin ningún problema. Gloria al que sigue la luz del evangelio, al que denuncia sin miedo la injusticia, Gloria al que sufre la cárcel y el estierno, y da su vida combatiendo a los tres. El padre Ángel Torrellas, párroco de la iglesia de Bataola Norte, canta todos los domingos la misa campesina durante sus oficios religiosos. Bajo su dirección, el coro de la parroquia ha grabado un disco con las canciones de la misa. Es como una sinfonía de Nicaragua, en la que entra todo, la naturaleza, los pájaros, todos los peces, los animales, todo esto, y el hombre, la persona humana, el trabajador, el campesino, todo, toda Nicaragua como alabando a Dios. Es una obra maravillosa, eso no puede perderse. Yo creo que pasarán otros 25 años, celebrarán las bodas de oro, pues con el mismo espíritu y con la misma ilusión que ha sido ahora. La comunidad de la iglesia San Pablo Apóstol, de la Colonia 14 de Septiembre, también canta la misa todos los domingos, en una celebración que por desacuerdos con las cabezas de la iglesia, no es percibida por un sacerdote. ¿Les gusta a ustedes cantarla? Perfectamente, porque la prohibición parte de una concepción ideológica de la jerarquía católica, que coincide que esa misa no se aparta precisamente de la ortodoxia, ¿verdad? Y nosotros no estamos por la ortodoxia católica, porque precisamente con ella es que no comulgamos. Han pasado 25 años desde el estreno de la misa campesina. Su popularidad ha disminuido, pero permanece vigente como vívida manifestación cultural de nuestro pasado reciente. Para los que aún la cantan es simplemente la alabanza sincera de un pueblo creyente, para otros sigue siendo motivo de controversia. La pregunta de rigor es, ¿podremos algún día considerar la misa campesina como parte de la expresión de fe de nuestro país, sin divisiones ni apellidos políticos? Hace dos años, en enero de 2018, Carlos Mejía Godoy tuvo la oportunidad de cantar la misa campesina ante el Papa Francisco en Lima, Perú, acompañado de un coro quechua. El artista describió este momento como uno de los más emotivos de su vida. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana, patrocinado por Café Selecto. Gracias por acompañarnos. Compartan nuestro video y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Confidencial Nica, para seguir apoyando al periodismo independiente. ¡Gracias!